Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Última hora, Ernesto Valverde por fin deja de ser entrenador del Barcelona Lo han fulminado, lo han echado Solamente falta por ver quién va a ser el próximo entrenador que va a entrenar a nuestro Barça Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, vamos Forza Barça Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo